Continúa la ofensiva de las autoridades en contra de la comercialización irregular de pólvora. Precisamente hoy 7 de diciembre, día de las velitas, en el municipio de Los Palmitos fueron incautados 80 unidades de tiros de mecha, 3 unidades de recámaras con un peso de 300 gramos, material que fue avaluado en 100 mil pesos. Siguiendo con la aplicación de estrategias de seguridad por parte de las autoridades, se llevaron a cabo campañas contra el fleteo y otros delitos comunes en esta época de Navidad y fin de año. Uno de los territorios beneficiados fue el municipio de San Pedro. Sitios escogidos, los cajeros y las sedes de los bancos de esa población. Telenoticias logró conocer que el servientrega ubicado en las instalaciones de las bodegas de un reconocido hombre de la ciudad fue objeto de robo. Aunque no se han podido determinar muchas situaciones alrededor de este hecho, sí se logró establecer que desconocidos se habrían alzado con una caja fuerte y con dinero en efectivo.